¡Hey, hola! Mi nombre es Ángel Droid y estamos en un capítulo bastante especial porque hoy le vamos a dar inicio a una grandísima serie y en esta ocasión de un juego llamado Startupound. Este juego suele decirse que es el Terraria pero del espacio, pero vamos a ver si esto es cierto. Creamos un personaje, yo tengo a unos personajes por aquí para hacer algunas pruebas, para entrenar un poquito, pero el día de hoy jugaremos con Ángel Droid 97. Es un juego que acabo de empezar, no lo he iniciado y vamos a ver qué sucede a continuación. Hay que decir que este juego es un poco más progresivo, lineal con misiones y vamos a ver, despierta, nos comentan por aquí. ¡Despierta! ¿Te has quedado dormido? Bueno, 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 que estamos aquí dormidísimos, empalmadísimos, pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Para interactuar con las personas, puertas u otros objetos, debes situar el cursor y apretar la tecla S. Lo resumo más o menos aquí, nosotros somos el buen Ángel Droid y con los pelos ahí todos descreñados porque la verdad es que dormimos mal el día anterior. Vamos a pasar para acá, como pueden ver, dicen que el uniforme está en la taquilla, así que vamos a investigar un poquito la situación. Tenemos 20 moneditas que son los píxeles, que como lo dice ahí, el píxel es la moneda universal y puede usarse para la impresión 13. También tenemos el folleto de graduación que, como pueden ver, en cuanto a Lore, esto es un parte de la ceremonia de graduación del protectorado, que es como la galaxia o por así decirlo, estamos dentro de la policía espacial y hoy nos vamos a graduar. Para eso nos vamos a poner justamente en la situación, aquí enseñamos el pecho en mano, bueno, tengo los calzones morados, eso sí, no lo sabía. Y vale, lo que vamos a hacer, nos ponemos nuestro trajecito, nos vemos obviamente más facheros y dice Hey Ángel Droid97, ¿tienes un momento para hablar? Bueno, le vamos a decir que tienes. Pronto serás un verdadero protector con tu propio manipulador de materia, debe ser muy emocionante. Claro que sí hermanito, vas directo a tu comienzo tardío, bueno, sí, sí, vamos un poco tarde. Vamos a ver qué dicen los muchachos, bienvenido al protectorado terrenal, pregúntame si necesitas consejos prácticos, presiona I para abrir el inventario. Yo lo tengo puesto en TAF, así que muchísimo más fácil, tampoco pasa absolutamente nada. Aquí tenemos lo que podemos ver, sodas y todo esto, que puede ser importante de principio, pero la verdad es que como lo puse en casual, no necesitaremos comer como tal. En esta ocasión, el modo casual se facilita entre comillas un poco, porque el juego sigue siendo difícil de la leche, tenemos que gestionar muchas cosas, pero una de ellas que ya no tenemos que gestionar tanto, y lo agradezco porque es al modo Terraria, es la comida. En Terraria no se tiene que comer, sobrevive simplemente con recuperarte la vida, con objetos recuperables de vida, y pues más allá de eso, lo hicimos muy parecido a Terraria. Vamos a platicar frustrado, me tienen bajando como el puente cada hora, como si fuese una máquina o algo. Viejo, eres un robot, ¿qué querías que pasara? Por cierto, para empezar este capítulo, lo que voy a hacer es poner esto en 4, para que se vea un poquito más facerito, primera persona, vamos a investigar un poquito, perfectamente tenemos aquí, siéntate un momento conmigo y disfrutemos este precioso florecer. ¿Vale? Hermoso, maravilloso, cuanto menos suagrífico, sí, sí, bastante bien. Por cierto, el árbol está muy tocho aquí. Tenemos un simio, estás con el tiempo justo, Ángel Droid, por favor date prisa antes de que comience la ceremonia. Como están viendo, nos vamos a graduar de esta Academia de Policía Espacial, por lo que, bueno, vamos a darle paso al paso, vamos a ver el tema de lores de la historia y adelante. Dicen, shh, para que se callen todos. Mis compañeros, el protectorado, nos reunimos hoy aquí para presenciar cómo crece el protectorado. Durante más de 500 años hemos mantenido orgullosos aquí en la tierra, reuniendo razas de todo tipo en nombre de la paz. ¿Vale? Sí, sí, esto está perfectísimo. Nuestra tarea es proteger a nuestros semejantes para apoyar, alojar y educar a aquellos que busquen de nuestra ayuda y fomentar así un acuerdo entre aquellos que aspiren a ella. Hoy, en nombre de la paz, damos la miembrenida a nuestros compatriotas y proporcionaremos a cada uno nuestra mejor herramienta, el hermoso manipulador de materia. Jeje, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Bueno, bueno, que está temblando aquí, no se sabe qué onda que está, qué chaval. Bueno, 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 pero dice, ¿pero qué diablos está pasando? Capturaron a la señora, madre mía, que ya está viejita la mujer y aún así la capturaron. ¿Vale? Bueno, no sé qué pasó aquí. No es seguro quedarse por aquí. Por favor, recoge el manipulador de materia. Oye, claro que sí, Ángel Droid. Ahorita lo que estamos viendo es que recogemos este manipulador de materia finiquitado. Esto efectivamente está obtenido y lo vamos a utilizar. Bueno, ya están viendo que todos mis compañeros al fondo están más muertos que muertines o al menos creo que están durmiendo. Esperemos que estén durmiendo. Vamos a pasar de este lado perfectamente. Como podemos ver, el manipulador de materia lo que hace y lo que hace que funcione es que controla como tal los bloques, la materia en sí. Y bueno, abajo es un poco del tutorial de cómo se puede utilizar el lado derecho. Si presionan el mouse y si están en computadora, el lado izquierdo recoge la materia que está enfrente y la de clic derecho recoge como si fuera la pared de terraria. Hay una pared aquí. Así que bien, izquierdo, materia, derecho, paredes. Perfectamente. Obviamente no se puede hacer con todas las paredes, como por ejemplo la que tenemos aquí de fondo, lo que es prácticamente una instalación. Vamos a pasar de este lado. La cosa está muy seria porque realmente dice los escáneres muestran que la habitación tras esa puerta se ha inundado. Vale, 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 vale. Tenemos que subir de otro lado. Tenemos que investigar cómo subir. Mira, otro hombre durmiendo allá arriba. Madre mía, el mundo está siendo atacado por un tentáculo enorme. Ese hombre sigue durmiendo. Bueno, esperemos que sí. Nos enseñan a bajar. Típico tutorial de toda la vida. Y aquí es donde conseguimos algo súper especial que a mí me encanta conseguir en toda la aventura. Y es una capita. Ahora tenemos una capa que realmente no sirve de mucho. Dice una capa desgarrada. Está hecha con la bandera del protectorado. Vale, es técnicamente una bandera de nuestra academia que la vamos a llevar sí o sí por gran parte de este nivelito. Ahora, tenemos que investigar un poquito bien la situación porque más o menos me he estado informando de qué va el juego. Más o menos he estado viendo qué pasos tengo que seguir para completar este juego al 100%. Me he dado cuenta que hay gente que se pasa este juego en un pizpazo. O sea, típico de lo hace en una hora, hora y media y se acaban rápidamente el juego. Vale. Ok, tenemos dos ataques. Ataque principal que es con el clic izquierdo son los típicos ataques. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Y si es con derecho se va a arrastrar la barra verde en energía, pero a cambio es un ataque potente. Lo van a ver ahorita. Fa, 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 fa. Perfecto. Se acaba y se vuelve a restaurar la energía. Aquí tenemos como tal un pequeño botiquín que va a servir como funciona para recuperar la vida y todo cual. Y las vendas un poco más de lo mismo. Pasamos acá. Efectivamente, investigamos un poco la situación. Y ahora lo que tenemos es que, como ven, hay muchas naves intentando escapar a lo largo de nosotros, pero explotan menos nosotros. Somos los únicos supervivientes del planeta. Y así es como empieza esta grandísima serie. En efecto. Starbound. Qué juegazo. Qué introducción, por cierto. Vale, nos tocó un gatito en esta ocasión de color blanco con amarillo. Siempre que empiezas una partida te puede tocar una mascota aleatoria. Y en esta ocasión me tocó, señor, señor botas. Le vamos a llamar botines. Ay, mi botas. Mira, le podemos acariciar botines. Ahí lo tenemos. Reiniciando el sistema. En efecto. Se está reiniciando la nave espacial. Claro que sí. Soy Rian, tu inteligencia artificial. Rian tiene obviamente una, sabes, estoy programado para ofrecerte información y consejos. Vale. Ok. La tierra fue atacada por una fuerza desconocida y fue consecuentemente aniquilada. Los sistemas de navegación fueron dañados en la huida. Nuestra localización actual es desconocida. No sabemos dónde estamos, pero sin embargo, escapamos. Vale. Lo que tenemos aquí es misiones. Como pueden ver, Starbound se rige por misiones. No es exactamente mundo abierto y encontrar jefes y matar como si fuese el grandísimo y todo poderoso Terraria. Si no, aquí vamos haciendo misiones. Lo que nos sugieren aquí es, bueno, todas las letras que son de otro color son porque es lo más importante del texto. Necesitamos bajar a la superficie del planeta usando el teletransportador y buscar suministros para reparar la nave. Vale. Vamos a aceptar la misión. No hay forma de rechazarla. De momento no podemos hacer nada. Este es un pequeño botiquín que tiene lo principal, que lo vamos a empezar a utilizar de primeras. Y ya digo yo que esto siempre me viene bastante bien de este lado. Tenemos aquí el tema de la lámpara, que lo vamos a utilizar. Feten, 10 de 10, 20 de 20, quizás 30 de 30. Y esto lo vamos a llevar tal que acá. Ok. Ahora, la espada siempre lo llevo de este lado. No tenemos nada más por aquí. Bueno, sí, tenemos esto que lo voy a poner por acá. No, todavía no. Vale, nos vamos. Aquí tenemos la lamparita, como pueden ver. Nos despedimos del gatito y bajamos al mundo actual, que está debajo de nosotros. No sabemos nada de él. Simplemente vamos a investigar muy bien la situación. Ahora, Tricey Mire. Desafortunadamente empezamos en una época muy, pero que muy oscura. Realmente, bueno, esto me va a venir bastante fetén. Lo que sí es que ahorita los gráficos los voy a poner técnicamente al 3, porque yo creo que es lo más conveniente. Y para que se vea bastante, bastante suaguerífico. Ok. Hemos encontrado semillas. Te sugiero que las plantas en algún lugar soleado. Ok. Vale, nos dieron bastante dinero aquí. Esos son píxeles, como pueden ver. Y el planeta está muy desolado. Las cosas como son. Aquí la fauna te mata porque sí. No sabes cómo llegar. Y bueno, chicos, ahorita. Dos cuestiones. En este primer planeta tenemos que encontrar dos cosas importantes. El primero es un teletransportador que vamos a analizar hacia dónde está. También tenemos que encontrar el tema de una mina. Y prácticamente eso es lo que tenemos que buscar, al menos en este mundo. Una mina y aparte el tipo, sabes, teletransportador. Para no hacer tanto en rollo, voy a hacer una pequeña transición. Todavía voy a gestionar en dónde voy a tener que vivir. Pero para que no se les haga tan pesado el gameplay y esta guía barra gameplay continúe de la mejor manera posible, pues no se haga tan aburrido. Así que, pequeña transición. Bueno, droides, justamente caminando de este lado he encontrado como tal la mina. Esta es la mina a la que vamos a ir. Porque, como decía la misión principal, necesitamos encontrar ciertos objetos. Me lastimé un poquito al venir para acá. Realmente no duré ni dos minutos en caminar hacia acá. Simplemente me fui esta vez del lado izquierdo y encontré este lugarcito. Vamos a descansar porque descansando nos recuperamos la vida. Eso no sé si sea un enemigo, supongo que sí. Vale, vale, vale. Sí, sí, es un enemigo porque no atacas al que está a la izquierda, hermano, que está ahí solito. Pero solamente me ataca a mí. Vale, descansando y durmiendo, como podemos ver, salen crucecitas de que nos estamos curando. Así que es bueno estar aquí. De todas maneras, no estoy seguro si se está pasando la noche o no. O necesitemos una cama como tal. Pero, de todas maneras, es importante aquí. Ahora, lo importante de esto es encontrar justamente fragmento del núcleo. Esta es nuestra primera misión. Necesitamos 20. Has encontrado un fragmento del núcleo. Son objetos muy útiles y necesitaré al menos 20 de ellos. ¿Ok? Cuestiones aparte, necesitamos 20 de ellos. Vamos a tomar completamente todo lo que encontremos en las minas. Más o menos me adecué a los controles porque hice cosas interesantes antes de empezar. Y bueno, he encontrado un módulo para el manipulador. Con estos módulos suficientes puedes mejorar el manipulador. ¿Cómo es esto? De este lado tenemos una barra de herramientas. En este lado mejorar el manipulador de materia, MM. Con esas que conseguimos vamos a poder subir de nivel como tal nuestro manipulador. Por cada uno va a hacer diferentes cosas, pero necesitamos justamente este tipo de elementos. O sea, los que acabamos de conseguir. Módulo de manipulador de materia. Lo podemos encontrar en donde sea que sea, pero pues de todas maneras necesitamos un poquito de esto. Vale. Ahora, primera misión, primera mina. Vamos a analizar un poco las cosas. Allá hay un pájaro bastante fetén. Pero realmente no me lo quiero pelear ahorita. Tenemos hierro, tenemos muchas cosas. Es importante que al principio del juego tengamos el tema de cosas para iluminar. Estaría bastante bien, pero para eso tenemos la primera cosita que tenemos por acá. Suficientes habilidades de combate. Me está diciendo que si no tengo suficientes habilidades de combate y la dudo, mejor pase a mejorar mis cosas y todo cual. La cosa es que yo ya he jugado bastantito Starbound y realmente no creo que tenga tanto dificultad la primera parte. Al menos esto. Pasamos de este lado, no podemos encontrar nada. Aparte, otra de las cosas. No se sugestionen tanto. Dentro de la mina vamos a encontrar diferentes armas, armaduras e incluso encontraremos antorchas. Lo que es bastante guapo para el tema de la iluminación. De momento no lo tengo. Por lo general la suelo poner en este lado del inventario. Y más allá de eso, simplemente es cuestión de seguir. Ok, encontramos el primer entre comillas mini jefe. Los jefes grandotes tienen una baja de energía. Los mini jefes chiquitos simplemente son fuertes, pero son jefes o mini jefes únicos como tal. No se puede hacer mucho por ellos. Y más allá de eso, pues es cosa de investigar un poquito la situación. Esto es cuidadito porque te pueden engatusar la vida. El tema de bajar en este juego es un poco complicado porque tienes que gestionar en dónde quieres caer. Porque si le sigues apretando el botón hacia abajo te vas a dar una empujada que te quedas completamente loco. Vale, necesitamos jefes, importantísimo. Podemos seguir descansando. Hago una pequeña transición para curarme. De acuerdo chicos, ya estoy curado completamente. Podemos ver por aquí que hay diferentes monstruos. Los vamos a empezar a engatusar. Tener cuidado con no caerte en este tipo de acuíferos, acuíferos, aguas, manantiales. Lo que sea, sea lo que sea, es peligroso porque hay monstruos debajo del agua y cosas así. Pero tampoco es que sea gran problema. Perfecto, vamos a empezar a atacar a este amiguito. Lo que sí es que estoy viendo. Bueno, ya estamos recuperando un poquito más del manipulador de materia que necesitamos. Que en general son estas. Fragmento de este. Bueno, ok. Tenemos antorchas. Esto está bastante fetén. Las antorchas por lo general las suelo poner de lado de iluminación. Pero creo que no se va a poder. Ok. Las ponemos por acá. Se prende, se apaga. Seguimos investigando. Tenemos un botiquín. No tenemos nada. Tenemos esto. Un pico. Los picos realmente es como el manipulador de materia. Pero se rompen bastante rápido. Aquí lo que es mejor es el manipulador. Y me voy a llevar algunas cuantas cajitas para que posteriormente me sirvan a mí en un pequeño hogar que me haga como tal. Como si fueran cofres. Vamos a saquear aquí un poquito. Tampoco pasa nada. Efectivamente tenemos esto. Esto es buenísimo. Lo que acabamos de conseguir es esto. Módulo de mejora. Componente para mejoras. Estos módulos suelen ser usados para mejorar naves y equipamiento útil. Guapísimo. Cuanto menos. Vale, 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 vale. Deshacemos aquí a toda la peña. Pasamos para acá. Y ya estamos viendo que encontramos una cueva. Cuando ustedes vean que se salen de la cueva y ya no hay una progresión como tal. Tipo mina. Pues ya es hora de abandonar el lugar. En algún momento va a tener que pasar porque no siempre va a ser la misma mina. Pasamos de este lado. Me están haciendo engatusadera. Pero lo que no saben es que encontramos más botiquines. Los botiquines te van a curar progresivamente como lo podemos ver. Y las vendas te curan de un jalón. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos investigar bastante bien la zona. Tenemos más botiquines por acá. No se preocupen de gastar botiquines. Al principio va a ser un poco difícil. Pero tampoco es nada del otro mundo. Perfecto. Ahí estamos. Curamos, curamos, curamos. Necesitamos utilizar un vendaje. Ahí estamos. Y pasamos para acá. Cuidadito que los enemigos al principio son fuertes. Quizás acostumbrarte a la interfaz sea lo más difícil de Starbound. No realmente el juego. El juego es sencillito, entre comillas. Pero necesitamos acostumbrarnos mucho a la interfaz. Tanto al crafteo. Tanto a todo este tipo de objetos. Y bueno, encontramos más píxeles. Un poquito de flechas que van bastante, bastante bien. Y tenemos una guitarra acústica. Tremendo. Vamos a encontrar este tipo de objetos que son muy de antaño. Es como que estamos en un futuro y ya las guitarras no existen. Y es por eso que cuesta lo que cuesta de píxeles allá abajo. 3000 es esa cantidad. Perfectamente. Pasamos a este lado. Investigamos más la situación. Empezamos a poner la antorchita. Y como ven, ya acabamos. Ahora, me voy a dirigir hacia donde estaba el jefe anteriormente. Que vimos un jefe. Porque necesito cosas varias de él. Ah, por cierto. Aquí podemos encontrar. A ver, si puedo iluminar. Bastante, bastante bien. La pared. Como les decía, la pared es un punto clave. Un punto y aparte. Porque se pueden hacer muchísimas cosas con el tipo de pared. Y como pueden ver, el manipulador de materia puede romper detrás de la pared. No es como tal presionar el clic izquierdo, sino el clic derecho. Para poder agarrar la pared. En efecto, me he muerto. Vale, no pasa absolutamente nada. Solamente quería que vieran un poco. Bueno, tenemos un 10% de píxeles perdidos. Cada vez que morimos tenemos una penalización. De perder un poco de, sabes, de esto. Pasamos al mundo. Vuelvo a buscar la mina. Y donde les dije que estaba el mini jefe. Ahí los espero, chicos. Pequeña transición. Okidoki, chicos. Ya estamos justamente de este lado. Y como podemos ver, tenemos al primer mini jefe. Lo que pasa es que ahorita, al tema de morir. Pues me quitan ciertos objetos. Y tengo que volver a gestionar el inventario. Es un poco tocanarices. Pero tampoco es que pase absolutamente nada. Se puede gestionar bastante, bastante bien. Y yo creo que es facilito, entre comillas, volver a ponerse el inventario. Lo que sí es que siempre es sedioso. Tampoco lo vamos a negar. Vamos a poner benditas por acá. Vamos a poner esto por aquí. Y al final, no sé exactamente qué puedo poner. Vale, vamos a poner esto. Ahora, importante. Este jefe tiene truco. Con el manipulador de materia podemos hacer aquí un pequeño caminito. Lo encerramos y ya está. Ahí está el truco de cómo pasarse a este enemigo. Vale, ya sé por qué estoy un poquito gestionando mal esto. Este va por aquí. La antorcha esta va por acá. Y, bueno, no. Sabes, esta cosa de aquí. Y la tierra al último. Perfecto. Gestionamos bien. Y podemos pasar. Tener cuidado porque un cajazo de él sí afecta. Su ataque es de distancia. Las cartas que danza es de distancia. Y nos puede dar unos buenos mampornos, para ser sincero. Vamos a pasar de este lado. Vamos a ver las cajitas. Tenemos más de esto. Perfectamente. Pim, pam, pum. Y me los llevo por el tema de que los necesito como si fuesen míos. Sabes, un poquito de esto, un poquito de aquello. Más de esto. Vamos bastante, bastante bien. 10 de 10, 20 de 20. 30 de 30. Y podemos avanzar. Hay que decir que este va a estar spawneando a estos pequeños monstruos. Hasta que lo matemos. Mi pequeña opción sería dar un coletazo, dos coletazos y apartarte. Porque cuando lanzas sus garras es bastante, bastante duro. Baja una buena cantidad. Ahorita no tenemos como tal defensa. Pero podemos hacer algo muy interesante. Ahora, otra de las cosas. Tenemos dardos. Los podemos utilizar para empezar a enchincharle. Y simplemente lo encerramos. Facilito, alto que no más. Hace un poco de daño. Pero creo que es la manera más segura, entre comillas, de poder matarlo. Vamos a pasar de este lado. Está más muerto que Martin. Y con esto ya tenemos 26 manipuladores de materia. Digo, fragmentos de núcleo. Perdón por la distracción. Ahora, simplemente tenemos que poner un poquito por acá. Efectivamente, subimos de este lado. Y investigamos un poco la situación. Tenemos más de estos. Ya no recuerdo cuántos núcleos. Encuentra la fuente arcaica. Esa es nuestra siguiente misión. Y chicos, yo voy a investigar un poco la mina. Para que no se les haga tan pesado el gameplay. Y que no dure esto 40 minutos. Así que, pequeña transición. Bueno chicos, para no perder un poquito la progresión. En este baúl me encontré una daga. Se llama Kalos Suxbokkin. Bueno, no. La verdad tiene un nombre bastante rarísimo. A comparación de nuestra espada. Hace más daño. Daño por segundo, 8.5. A comparación de nuestra espada de 7.5. El daño 6. Daño bla. ¿Qué es lo que pasa? Lo podemos utilizar de este lado. No se preocupen. O sea, podemos alumbrar. Y con este cuchillo puedes empezar a picar. Tampoco pasa nada. Supongo que es la mejor opción para visualizar de primeras. Tenemos más de esto. Así que, bueno. Yo los voy dejando por aquí. Hasta. Si no encuentro nada interesante. No lo voy a grabar. ¿Esto qué es? Bloque arrojadizo. Un bloque que puedes lanzar. Transición. Bueno chicos. De este lado encontramos un pequeño cofrecito. Que creo que es bastante, bastante útil. Lo que tiene es una hacha. Que tiene poder de rayo. Daño por segundo, 9.8. Yo creo que esta arma puede reemplazar perfectamente a la primera espada que teníamos. Lo único malo es que ataca de poco en poquito. Suave suavecito. Si no la cargamos no ataca. Y creo que esa puede ser una desventaja. De todas las armas que puedo encontrar en Starbound. Creo que esta es una de las que no me gusta del todo. Así que tenemos el Manticon Nebulizador. Que tiene un buen daño. Vamos a investigar si es un poquito peor. Si, es peor que la que teníamos. Pero no sé qué tan bueno y qué tan factible sea llevar una de estas. Voy a cambiar a la primera arma que teníamos. De todas maneras, no me interesa del todo llevar esto. Creo que son objetos que a priori me sorprendieron. Pero ahorita que los veo ya más de cerca. No es la mejor opción que digamos. Vamos a recoger este cofrecito para podernoslo llevar. Y transición chicos. Hasta encontrar ese teletransporter. Que es parte de la misión. Bueno, Troides. También es importante antes de llegar hacia allá. Recoger todo el material posible natural. Ya sea material de piedra, roca, tierra, arena, árboles. Este tipo de fibra vegetal. Que son las raíces. Que ahorita la van a ver. Es diferente la madera a las raíces estas de acá. Te dan cosas diferentes. Así que todo, 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 todo. Todo lo que puedan encontrar. Pues llévenselo. Porque realmente les va a ser muy necesario. Incluso los vegetales que están exparcidos. Por todo el mundo. Llévenselo. Créanme. Les va a hacer falta en algún momento. Pero para craftear lo básico. Típico mesa. Una pequeña casa. Tal y cual. En general. No es que se necesite como tal. Una casa a priori. Iba a decirte a Raria. En Starbound. Pero si es necesario que. Bueno. Podamos guardar algunos ciertos objetos para siempre. Para tenerlos guardaditos en cofres. Tenerlos bien ubicados. Y que en algún momento. Pues podamos contar con ellos cuando los necesitemos. Así que. Más allá de eso. Hay monstruos que también te dejan ciertos chunches. Por lo que creo que es muy importante. Recabar todo esto. Pequeña transición hermanillos. Ok chicos. Justamente en este lado. Hemos encontrado el teletransportador. Que necesitábamos. Y es importante. Hacerlo en orden. Primeramente. Encontrar las piecitas estas. Que les había comentado anteriormente. Al menos 20. Porque justamente. El teletransporte dice. Mi análisis está recibiendo una señal de radio desconocida. En torno a estas fuentes de energía arcaica. La señal dice. Si has recibido este mensaje. Puedes haber encontrado un portal ancestral. Al favor de utilizarlo para venir a buscarme. Puedes recargar el portal con fragmentos del núcleo. Justamente te piden 20. Y pues obviamente los vamos a activar. Para teletransportarnos a un lugar desconocido. Nos están llamando. Nos están dando una alerta de llamada. Cosa que bueno. Supongo que es bastante bastante importante contestar. Porque creo que nos va a hacer muchísima falta más adelante. Nos recargamos un poquito de vida. Porque realmente este lugar. No es que se necesite como tal algo importante. Lo que sí es necesario. Es que puedo vender muchísimas. De las cosas que fui consiguiendo. A lo largo de la aventura. Como lo podrían ser estas dos guitarras. Que están bastante bastante fetén. Lo que vamos a hacer es llevar esta para acá. Llevar esta para acá. Tenemos 1200 de estos pavos. Y con estas vendidas. Pues también podemos vender las armas. Que a priori no nos estén gustando. Como por ejemplo. Bueno esta sí que la necesito. Porque esta va de este lado de mi inventario. Este se puede ir muy a tomar por saco. Y con esto podemos comprar más. Lo importante aquí. Al menos en el modo casual. Donde no necesitamos vida. Necesitamos kits y vendas médicas. Para el tema de curarnos tal y cual. Pero algo muy importante. Es que si ustedes escogen un modo survival. Donde tienen que comer. Y tienen necesidad de comer. Les recomiendo muchísimo la manzana. Se pudre en 3 horas. O sea 3 horas es demasiado aquí en Terraria. Ya no sé exactamente cuál sea la conversión de vida. En tiempo real. A vida de Terraria. Digo de Starbound. Lo siento. Estoy muy acostumbrado al Terraria. O incluso también comprarse la comida enlatada. ¿Qué es lo que pasa? Este tiene 30 horas de. Sabes. El tipo de. De pudrirse. Pero de todas maneras es más cara. Recomiendo llevarse mínimo unas 10 o 20. Por cada misión. 20 manzanitas rojas. Por cada misión. Y están fetén. Pero lo que vamos a hacer aquí. Es comprar el tema de. Vendas. Que yo creo que va a ser lo más necesario. Ahí estamos. Necesitamos 20 de estos. Y ya con esto. Pues podemos pasar bastante bien. Tenemos 25 vendas. Y con eso. Yo creo que. En las primeras misiones. Va a ser lo más importante. Ahora. Encuentra la fuente. De los misteriosos mensajes. Esta área es muy importante. Porque va a ser. Técnicamente. Todo lo que vamos a utilizar. O la mayoría de cosas. Que vamos a utilizar. En este mundo. Por lo que. Bueno. Va bastante. 10 de 10. Podemos ver. Y apreciar un poquito. Que tenemos algunas misiones. Con algunos NPCs. Que están con un. Signo de admiración. En la cabeza. Pero. Eso va a ser. Un poquito después. Lo que sí es que. Primero tenemos que llegar acá. Porque. Aparte de ser. Un indicador. Encuentra. Es una brújula. Como están viendo. Cada vez se va haciendo. Más abajo. Y como vayamos. Yendo a la posición correcta. Va cambiando de dirección. Así que este. Tómenlo también. Como una brújula. Al momento de hacer sus misiones. Es importantísimo. Tomar ese dato. La señora. Que nos ha estado llamando. Es ella. Dice. Hola cariño. Llevas aquí. Un manipulador de materia. Excelente. Entonces. Eres un protector. Vale. Está bien. GG. Lamento decir esto. Pero tal vez. Seas el último. Después de. La terrible destrucción. De la tierra. Al parecer. La tierra. Era la sede. Del protectorado. Es tristemente. Inevitable. Que tuviéramos. Que vernos. Ahora. La verdad. Es que si señorita. No nos vamos a negar. Mi nombre. Es Esther Bright. Gran protector. Ya retirada. Al parecer. Esta fue una protectora. Que es retirada. Grandísima. Me fui. Hace ya muchos años. Fue una decisión. Muy difícil. Pero mi investigación. Requería toda mi atención. Ok. Es parte del lore. He descubierto cosas olvidadas del pasado. Que repercuten gravemente en el presente. Bien. Bien. Aquí nos cuentan la historia. Hace mucho tiempo. Había una fuerza desconocida. Conocida como el cultivador. Que mantenía el equilibrio en el universo. Bajo su influencia. Reinaba la armonía. Y así fue durante eones. Eones. Para los que no sepan. Son miles de años en el universo. Eso es una tranquilidad. Sería infinita. Sería. Se levantó. Ser un odio. Ansía de destrucción. La ruina no soportó la vida. Ninguna forma de vida. Y así que empezó a destruir el universo. Vale. Cuando hay paz. Obviamente. Alguien va a llegar a destruir esa paz. Eso es lo que nos está diciendo. La lucha por borrar todo rastro de vida. Y lo habría conseguido. Si no fuera por el sacrificio de estos. El cultivador se enfrentó a la ruina. Y logró vencerla. Para sellarla. Ok. Cultivador versus la ruina. La historia y el lore de Starbound. Pero al hacerlo. El cultivador agotó todo su poder por completo. Vale. Hubo una pelea bastante. Estremecedora. Ya que. Era de mundos. Ok. Perfecto. Les regaló. A seis razas diferentes. Seis artefactos. O sea. Cada artefacto. Va para una raza. Y de esto va un poco Starbound. Las defensas se están deshabilitando. Debemos reunir artefactos. Y encontrar a la ruina. Y destruirla para siempre. Para destruir el caos. Necesitaremos como tal. Una tarea muy importante. Que es coleccionar todos estos fragmentos. Que nos lo va a dar. Un fragmento por especie. En el juego. Los artefactos están dispuestos por las estrellas. Debemos encontrarlas. Y arrecar la ruina. Antes de que otros planetas sigan el camino de la tierra. Vale. Lo que pasa aquí. Es que si. Las razas. Que son seis razas en el juego. Nos van a. Van a estar resguardando una de ellas. Pero tenemos que ir a ayudarles. A apoyarlos. Y a ver qué es lo que necesitan. Encuentra la fuente de los mensajes misteriosos. Y bueno. Más allá de esto. Podemos hacer. La siguiente misión. Gracias por unirte a mí. Con tu ayuda. Sé que podemos triunfar. Vale. Tenemos una pequeña recompensa de este lado. Y como podemos ver. La podemos abrir. ¿Cómo? Simplemente. Explota. Y es. Una tarjeta super ultra mega guapa. Así que bueno chicos. Yo lo voy a ir dejando hasta aquí. Espero que les haya gustado bastante. Si es así. Denle like. Comentenlo. Y compartanlo con todos sus compañeros. Suscríbanse. Y activen la campanita. De notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Mi nombre es Aquel Droid. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima entrega. Hasta la próxima droides. Adiós.